Música Caray, solo en México podemos tener payasos hasta en las calaveras El clown, la risa presente, también por medio de los clowns en un general Música Y ahora nos acompaña el carro, la teguana Esta pintura de RAN se pintó en 1914 durante el huelcismo La mujer que posa, según dicen, es su esposa Así es, fíjate que dentro del airón de los encajes Surge el enérgico ronjo de Rosario Arellano Con quien se casó Santudino en 1914, nuevo año En el que pintó el cuadro Y aquí la comparsa, vean que colorido y que folclore Que ahora nos presentan en este destino de calaveras ¡No! ¡Bravo! ¡Gracias!